¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video Vamos a enseñarles este nuevo paquete que me acaba de llegar Tuve que hacer este pedido porque estuve leyendo en muchos comentarios que no les gustaba la posición de la cámara aquí a un lado del casco Entonces tuve que encargar esto porque esta es una base para poderla poner en el mentón del casco Voy a abrirla a ver que tal está Y ahorita vamos a salir a calarla también Y lo más interesante Al fin vean esto Son unas monturas para la cámara Para la cámara que utilizo para grabar los videos obviamente Y creo que con este Creo que con este ya se va a poder poner aquí en el mentón del casco Para que la cámara quede aquí encima Y puedan ir ustedes viendo todas las tomas como de un mejor ángulo Como más enfrente de mi Pues aquí traemos más de estos Amigos todo esto es por ustedes porque he escuchado que no les gusta como se mira de aquí a un lado de la imagen Entonces pues vamos a tratar de mejorarla Ahorita vamos a salir a calarla Quédate ver el video Y pues bueno amigos aquí estamos ya calándola Miren que bonito Ahí se alcanza a ver en el retrovisor Así quedó Amigos Ustedes Bueno no todos Pero unos cuantos de suscriptores del canal Sabrán de donde voy saliendo Los que ya tienen algo de tiempo aquí en el canal Ya saben que aquí es mi escuela Aquí es la escuela donde yo estudio Y pues bueno amigos voy saliendo de aquí Porque este Tuve que venir a clases Y un ratito más voy a volver Mi horario me tocó muy quebrado No tengo mucho tiempo para hacer Para hacer motoblogs Ya llevo rato que llevo escuchando algo que le vibra aquí a mi moto Y no, no se lo he podido checar No puedo saber que es Me puedo imaginar que es la aguja de revoluciones Pero también he podido llegar a pensar Que es este plástico de aquí de enfrente Que al parecer está un poco suelto Hace falta darle un ajuste con una llave Allen Pero pues no se lo he dado Por mera falta de tiempo Pues bueno amigos Este video más que nada es de prueba Ya ustedes saben Que estamos calando Este nuevo ángulo de visualización Si así se le puede llamar Nuevo ángulo para los videos del canal Este aparato yo lo compré Estas este Cómo se podrían llamar Bases Estas bases Estas pegatinas Yo las compré En una página Que se llama Girl Best Y pues la La encargué de ahí La verdad me tardó bastante en llegar Aproximadamente Unos Que serán 27 28 días Casi el mes Pero pues ya al fin Al fin aquí está Al fin aquí lo tenemos Este amigo está suicida No sé qué onda Y ya al fin aquí lo tenemos Amigo todo esto es por ustedes Porque ustedes me habían comentado En algunos videos Que no les gusta La forma Del ángulo Más bien En el que yo hago mis videos Que es aquí a un costado En la parte de un lado del casco A mi la verdad Me da igual Lo de la El ángulo Pero pues al final de cuentas Aquí lo que importa Es tú lo que piensas Cómo es que a ti te gusten los videos Y pues por eso mismo Hice esta compra Para poderles traer Variado Para poderles traer Un día acá lo voy a poner acá Otro lo voy a poner aquí enfrente Y de diferentes ángulos Para que no se me aburran Hola niño Hola niño Hola niño Tú eres cool Aquí la verdad es que mi zona Está un poco caliente Aquí mi ciudad Y no me refiero nada más A las cuestiones del clima Sino más bien me refiero a que El día de ayer se suscitó Un evento bastante agresivo Aquí en mi ciudad Que les voy a dejar Por supuesto el video Porque me quedé impactado De verdad De verdad Con las imágenes Me quedé Súper sorprendido No me alcancé a bajar Aquí tenía que bajarme Ni modo Todo por ir blogueando Esto es lo que sucede amigos Me voy a tener que ir hasta allá Ni modo Pues bueno amigo La verdad es que Se suscitó un evento Bastante violento Bastante agresivo Aquí en mi ciudad Mataron al líder Del cártel De los Beltrán Leiva De los narcotraficantes Que tienen la plaza Se puede decir Aquí en donde yo vivo Y yo no sé mucho De este tema Pero la verdad Si fue un evento Que dejó Nos dejó a muchos Muy asustados Y preocupados Más que nada En que se sigan Se sigan viendo Estos sucesos Porque ya hace algunos años Hace aproximadamente Algunos cuatro años Cinco años Era de que todos los días Te encontrabas Con que Se escuchaban balazos Te enterabas De que hubo un nudo muerto Y colgados en puentes Y un desastre tremendo O sea esta ciudad Era muy violenta Se calmó Se calmó un tiempo Aquí no sé Por el gobierno No sé que sucedió Total es que Pues al parecer Está volviendo Está volviendo Todos estos sucesos Y si se puso algo feo Se puso algo feo Pues ya no les voy a dejar Más plática A continuación Aquí les voy a dejar El video Para que ustedes mismos juzguen Este fue el momento En que cayó abatido El líder De este cártel Y pues aquí está Chequenlo La verdad es que Sí, sí fue Son unas imágenes Bastante agresivas Bastante impactantes Yo nunca A mí nunca me había tocado Ver una escena De este tipo De hecho pues no la vi Físicamente Yo no fui el que grabé Este video Este video Me lo mandaron a mí A el día de ayer Por la aplicación Whatsapp Me llegó Cuando yo vi este video Yo pensé que se refería A uno de esos videos Que hacen como Donde Llega un ovni Y rapta a tantas personas Y puras mentiras ¿No? O sea Como el marcianito Real 100% real No fake ¿No? Marcianito bailando cumbia 100% real No fake No, algo así O sea Yo me imaginaba Que era como Un tipo Montaje ¿Cómo se llama? Un montaje O una broma Cuando Pasaron unos 15 20 minutos Me di cuenta De que este video Era real Lo habían tomado Ciudadanos De aquí De Tepic De donde yo vivo Y pues La verdad amigos Son imágenes Bastante impactantes Este momento En el que El helicóptero Ataca La casa de seguridad Donde estaban Estas personas Armadas También Que por supuesto También Tuvieron resistencia Y recibieron Impactos de bala También Por parte del gobierno Pero pues bueno amigos Ya no os voy a hacer Más largo este tema La verdad es que Nos tiene muy preocupados A todos ¿Qué va a suceder? Yo no sé Si voy a poder estar Haciendo vlogs Muy seguido Pero esto ya es Por cuestiones Personales De la escuela Voy a tratar De hacerlos Más frecuentemente Con temas de interés Disculpenme ustedes Si no se escucha Muy bien el audio Lo que pasa es que Ando un poco enfermo Todavía No me he podido Recuperar Desde el último video Los últimos dos videos Incluso Pudieron darse cuenta Que mi voz Era un poco distinta Este Si ando un poco enfermo Ya estoy saliendo Gracias a Dios Ya la enfermedad Se está yendo De mi alma De mi cuerpo ¡Aléjate! Ya se está saliendo Amigos Pero pues aún así Es molesto Estar haciendo vlogs Enfermo Todo el tiempo Ando moqueando Tengo La nariz tapada Me arde la garganta Entonces Es muy molesto Pero ya gracias a Dios Ya estamos saliendo Entonces Un día de estos Ya quedando un poco mejor Voy a hacer otro video Con otro tema de interés Cualquiera que ustedes quieran La verdad que pues ya Siento que este video Está quedando algo largo Solamente era para comentarles Esto que sucedió El día de ayer No por metiche Sino para que se enteren Soy comunicativo Me llamó la atención Bastante esto Me sorprendió Y pues más o menos Para que ustedes Estén enterados Los que viven Pues fuera Fuera de aquí De donde yo vivo Que muchas veces Pues es limitada La comunicación No se pueden enterar Aunque esto es una ciudad Grande pues Hay personas Que aunque ustedes no lo crean Pues todavía no tienen Acceso a internet Acceso a muchas Redes sociales Que es donde Mayormente se Se comunican Todas estas cosas Pues bueno amigos Aquí está la información Para también Los que son de otros países Vean como estamos Un poco acá en México La verdad la situación Está muy difícil Pero pues aquí estamos Amigos Vamos a seguir En pie En marcha Esperemos que todo salga bien Que podamos seguir libres Aquí Y poder este Andar sin preocupación De que te vaya a suceder algo Pues bueno amigos Gracias por haber visto Este video En verdad Espero que te haya gustado Déjame aquí abajo En los comentarios Que opinas Si tú crees Si tú consideras Que es mejor ángulo Este O si es mejor El de a un lado O si consideras Que debería ponerme La cámara En la espalda Si deberías Ponerme en los pies En la llanta Para que vaya Gira y gira Y vayas viendo Los callos Cuando vaya girando O no sé No sé Tú coméntame aquí abajo Déjame en los comentarios Qué es lo que piste Te hace mejor Qué es lo que te gustaría Ver en este canal También recuerda Que puedes mandarme Un inbox Me puedes dejar un comentario En mi página oficial De Facebook Aquí abajo Te los voy a dejar Te recomiendo Que me sigas En todas mis redes sociales Gracias por haber visto Este video amigo Recuerden que le puedan dar Like Suscríbete a este video Y nos vemos a la próxima Chao Chau Chau